Yo lo ponía en su cuna y él siempre despertaba, a cada momento despertaba. Él daba brincos, él decía, mami, las hormigas, las hormigas me pican, las hormigas. Y decía, hay hormigas, mami, hay hormigas. Entonces yo le decía, no, hijo, no hay nada, le decía, no hay nada, aquí estoy yo, no te van a hacer nada. Rocío fue asesinada por su expareja el 31 de enero de 2019. Su hijo, Pablo, fue abandonado por el agresor creyendo que había muerto. Ahora es la familia de Rocío la encargada de su crianza. Lastimosamente, la historia de Pablito no es la única. Ahora preguntémonos, ¿qué pasa con los niños y niñas huérfanos por feminicidios? Lo primero que nosotros hacemos, y es lo que indica el protocolo de atención que tiene Fiscalía y lo que indica la ruta de atención, es que va a ser intervenido por el equipo multidisciplinario. Porque yo debo de saber en qué condiciones emocionales viene esta persona. Porque nosotros también respetamos esa parte, porque los niños, los adolescentes o todas las víctimas indirectas o secundarias de los casos no son objetos, son personas. Entonces tienen que tratarse bajo esa dignidad que tienen y se ven las condiciones emocionales. Lo que hacemos es ingresarlo al modelo de atención para que él empiece a recibir sus terapias y probablemente de aquí a tres, cuatro, cinco terapias ella quiera contarnos lo que ha pasado. Entonces se hace una evaluación del estado emocional. También el modelo, en algunos modelos tenemos médico. Se hace una evaluación física también de su estado físico médico. En El Salvador, 2.796 mujeres fueron asesinadas en los últimos nueve años. Solo en 2019, la Fiscalía registró 230 feminicidios. Enero fue el mes con más casos, entre ellos la mamá de Pablito. No ha sido tan fácil de estar tratando la manera de ayudarle a él, porque prácticamente no soy psicóloga. Pero sí soy parte de su familia y sé cómo él puede sentirse bien, qué le tengo que hacer para que él vaya olvidando ciertas cosas. Que yo sé que a pesar de que él estaba chiquito, yo sé que él vio todo lo que pasó y sé que en el rato menos pensado, yo sé que él va a reportar esas cosas. Porque a veces, a veces me dice mami, me dice, mi mami se la llevó, me dice, se la llevó el señor. Y así ha sido todo el, digamos, un calvario para él, porque estar viviendo esas cosas, pues siento que no es tan agradable para él. Sonia Gutiérrez, psicóloga del modelo de atención a víctimas de la Fiscalía General de la República, comenta que la sintomatología que presentan los niños que han sido víctimas presenciales de feminicidio y violencia intrafamiliar puede ser diversa. Encontramos temores, pesadillas, miedos, el doble sentimiento, la ambivalencia hacia la persona que ha agredido a su madre, ya sea la madre, falta de apetito, desorientación, los recuerdos intrusivos sobre el evento, verdad, que sí causan un gran daño en el niño, niña o adolescente. Pablito solo tenía 19 meses cuando el feminicidio de su madre ocurrió. Ahora, a sus cuatro años, aún tiene miedos, secuelas de lo sucedido. Quedó el miedo del viento. Cuando escuchaba el viento, él se metía para adentro porque le asustaba, le movían los árboles. De allí, cuando hay algún sonido fuerte, él se tapa los oídos. Yo le digo, no se tape los oídos porque es malo. Quítese las manitas. Y él siempre y hasta a la vez lo hace. Es necesario que toda vez que un niño ha vivido violencia, sea incorporado a un proceso psicoterapéutico que le permite expresarse. Hay secuelas a corto plazo que son las que yo inmediatamente exteriorizo cuando he vivido un evento traumático. Están las secuelas a mediano plazo, que no sabríamos cuáles van a ser, ¿verdad? Y están las secuelas también a largo plazo, que son tres instancias en las que yo no debo de perder del todo el control con el niño, ¿verdad? La Fiscalía y la Procuraduría General brindan este tipo de atención. Pero muchos de estos casos ocurren en familias de escasos recursos, que no cuentan con las posibilidades de trasladarse hasta una sede fiscal para recibirla. Con el Estado, pues, hasta ahorita no he visto nada tampoco. A veces yo me indigno en pensar de que por qué mi caso, si se trataba de un niño, lo han dejado a la deriva, lo han dejado a un lado. El Estado no puede evitar que las mujeres sean asesinadas y tampoco puede brindarles reparación a sus hijos. El Estado tiene la obligación de violar por los niños que quedan sin madre y sin padre.